Soy Marley, y él es Mirko, la única persona que hizo que conozca otro mundo, el más lindo de todos. Me enseñó que cuando uno dice basta, es basta. Que cuando es hora de dormir, es hora de dormir. Que cuando es hora de despertarse, es hora de despertarse. Si digo no, es no. Mirko, vení para acá. Me enseñó que ser padre es el mejor viaje de todos. Mirko nació por su pronunciación de vientre en Estados Unidos. Me llevó medio año encontrar a quien es la madre biológica de Mirko. Contale cuando te preguntó por la mamá. Preguntó dos días seguidos. Me gustaría que Mirko tenga la posibilidad de tener un hermano y de vivir la experiencia, la vida, junto con alguien. Un montón de madres solas tienen hijos. También un padre solo puede tener un hijo. Te amo, papito. Yo también te amo, hijo. Nos hicimos una dupla todoterreno. Casi invencible. Y les queremos presentar nuestro mundo por dentro. Cuando se apagan las cámaras de un estudio y arranca la vida real. Y él quiere conducir como yo. ¡Corte! Tomé la decisión de tener un hijo más. Me encantaría contarle a Mirko que estoy planeando la llegada de un hermanito, pero no sé si es el momento. Los invitamos a un viaje por nuestro mundo. Vengan muy pronto por Paramount+. No quiero fotos. Ay ment PT. No podemos** Averby. Serbo. Somos en anys. Gracias por ver el video